En mis videos anteriores he visto muchos comentarios diciendo que el peinado del librito no le queda a todos. Y eso es cierto. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y en esta ocasión te voy a hablar de saber si te queda el peinado del librito o no. Pero antes de eso te invito a que me sigas a mí en mi Instagram para que no te pierdas nada del contenido extra que te estoy creando. Más consejos a través de mis Instagram Stories, así que sígueme en este momento. Y sí es cierto que el peinado del librito no le queda a todos, pero nada tiene que ver con el color de piel de cada uno de nosotros. Como lo he leído en varios comentarios, un peinado nunca va a estar limitado a el color de piel de una persona. Pueden depender obviamente varios factores, pero principalmente dos que ya conocemos. Los dos más importantes son el tipo de rostro o la forma de tu cara y el tipo de cabello que tienes. Estas son las dos limitantes reales y no importa nada más. Siempre antes de escoger un nuevo peinado, un nuevo corte o inspirarte en el look de alguna otra persona, tienes que tomar en cuenta estos dos factores. Dicho esto, ahora sí vamos con los tipos de rostro que pueden llevar el peinado del librito. Recordemos primero los cinco principales tipos de rostros que hay. Redondo, ovalado, rectangular, cuadrado y triangular. Dentro de estas categorías sí llegan a existir subcategorías, pero son las principales estas cinco. El tipo de rostro que mejor le queda el peinado del librito es el rectángulo, ya que tiene una proporción en su rostro alargada, pero al final en la zona de la barbilla y la mandíbula es algo pronunciado. Lo que le da un equilibrio al rostro que no sea algo muy alargado. Además que el peinado del librito debe ser un peinado con el cabello medianamente largo, lo que le ayuda a la fisionomía del tipo de rostro rectangular. Al ser un poco alargado, el rostro rectangular le da el espacio y proporción al cabello para caer sobre el rostro y que no vaya a cortar la forma del rostro. Al otro tipo de rostro o el segundo tipo de rostro que mejor le queda el peinado del librito es el rostro triangular. Este tipo de rostro también se caracteriza por ser alargado y terminar en la zona de la barbilla dándole una forma de triángulo invertido al rostro. Característica por la cual se le puede ver muy bien el peinado del librito. Porque recordemos que el peinado del librito llega más o menos a la altura de los pómulos. Entonces tendremos todo el resto del espacio en el rostro para dejarlo libre. Y que de esta forma se puedan ver muy bien el resto de las facciones. El tipo de rostro diamante que es una subcategoría dentro de las categorías anteriores, también es un rostro perfecto para poder llevar el peinado del librito. El tipo de rostro que como recomendación no puede y no debería de llevar el peinado del librito es el rostro redondo. Y esto se debe a que el cabello caerá alrededor de tu rostro. Y muchas veces el cabello cae dando una forma semi ovalada al rostro. Y al ser de rostro redondo y al caer el cabello a los lados, lo que estaríamos logrando es dar un aspecto mucho más redondeado a nuestro rostro. Dando ahora sí que una impresión de tener cara de círculo. Por eso este peinado no se recomienda para este tipo de rostro. El tipo de rostro ovalado es más o menos la situación del rostro redondo. Nada más que el rostro ovalado tiene una pequeña y ligera ventaja. Que al ser un poco más alargado y no tan chato como puede ser el rostro redondo. Pues tiene esa ventaja que puede verse un poco mejor el peinado del librito que en un rostro redondo. Pero tampoco es tan recomendado que un rostro ovalado lleve el peinado del librito. Yo sé que te gustó y te están gustando estas recomendaciones de los peinados del librito y los tipos de rostro. Así que suscríbete en este momento para que así tú sepas si los próximos peinados que van a estar en tendencia te van a quedar a ti, a tu tipo de rostro. Para que así yo te explique paso por paso por qué sí, por qué no te queda tu peinado. Así que suscríbete en este momento y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora hablemos de los tipos de cabello. Sin duda alguna el tipo de cabello lacio es el que se lleva la corona hablando de peinados del librito. Pero eso no quiere decir que sea el único tipo de cabello que se le va a ver bien el peinado del librito y que lo pueda utilizar. O que todas las personas que tengan el cabello lacio van a poder utilizar este tipo de peinado. Dentro del cabello lacio existen muchas subcategorías por así llamarle. Por ejemplo, las personas de cabello lacio, grueso y rebelde deberán hacer un extra esfuerzo si quieren llevar este peinado. No simplemente deben de partirlo a la mitad y ya. Todo comienza desde el corte de cabello, la forma en que te hicieron el corte y cuánto volumen le quitaron a tu cabello y también los productos que estés utilizando para peinarlo. Porque si no se hace un buen corte de cabello, no se utilizan los productos adecuados para peinar para tu tipo de cabello. Pues puedes terminar algo así, con mucho volumen y un peinado que parecerá una peluca de Halloween mal hecha. Por eso hay que tener mucho cuidado con este peinado o cualquier otro tipo de peinado que te hagas porque no vayas a caer en él. Tengo el cabello lacio y todos los peinados se me ven bien. Pero aunque tengas el cabello lacio, grueso y rebelde, puedes llevar el peinado del librito sin problema alguno. Solamente hay que tener extras cuidados para que se te vea bien. Sin duda alguna, el cabello de tipo lacio, delgado y abundante es quien se lleva la victoria en esta batalla. Porque este tipo de cabello es muy fácil de peinarlo y arreglarlo. Pero no solo mis muchachones de cabello lacio pueden llevar el peinado del librito. También aquellos que tengan el cabello ondulado y semi ondulado. Y desde mi punto de vista, creo que son a los que se les ve mejor este tipo de peinado. Porque lo ondulado de su cabello les ayuda a dar textura a este peinado y que no se vea un peinado del librito plano y simple. Sino que ayuda a que se vea diferente, con textura y llamativo. Y pues bueno muchachones, eso es todo por el video del día de hoy. Ahora sí que ya sabes cuáles son los mejores tipos de rostros y tipos de cabello que se le ve muy bien este peinado del librito. Es solamente cuestión de que identifiques estos dos factores, tu tipo de rostro, tu tipo de cabello y puedas llevar este peinado sin problema alguno. Uno más uno es dos, así que muy fácil con la fórmula que te he pasado ahorita para que puedas identificar si se te ve bien o no el peinado del librito. Pero aunque tú no tengas ninguno de estos tipos de rostros que se les ve bien el peinado del librito o el cabello para que así puedas peinarte. Si tú lo quieres llevar, hazlo muchachón. Al final de cuentas es tu vida, es tu cabello, es tu estilo y si tú quieres llevarlo, tú hazlo. Que nada te lo impida. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya te has hecho este peinado del librito cuando empezó a hacerse de moda con esto de los tiktokers y todo esto. Si tú ya te lo has llevado, yo sinceramente ya he llevado este peinado. Ustedes me han visto sin duda alguna aquí en mi canal y algunas fotografías en mi Instagram. Así que pues, ¿qué les puedo decir? Sí hay que tener un cuidado cuando somos de cabello medio, grueso, lacio y rebelde, pero tú siempre se puede llevar este peinado. Si estás muchachón, que me puedes seguir en mi Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre a través de mis Instagram Stories te comparto más contenido y más consejos que sin duda alguna te van a ayudar a mejorar tu cabello, tu peinado y tu estilo de vida. No olvides suscribirte en este momento para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo todos los días. Y ya viene diciembre, una de mis épocas favoritas, así que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar haciendo. Recuerda el like para yo saber que te gustan estos videos donde te explico si se te ve bien o no el peinado que estás llevando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. ¡Gracias!